hasta el día de hoy. Así que un aplauso para Leonardo y para Andrés, por favor. Muchas gracias, señorita Daniela. Buenos días, primero que todo. Un gusto ver tanta gente. No esperaba, no esperaba ver que hoy ya en el último día, siempre en el camino van cayendo más, pero se ve una muy buena convocatoria. Creo que lo que se está haciendo acá en HL7, lo que se está impulsando también en conjunto con Minsal, es clave, es clave para todo lo que viene. En mi caso, bueno, tal como me presentó Daniela, yo soy Leonardo Arancilla, y estoy representando a la silla de prestadores en el directorio de HL7 Chile. Yo pertenezco dentro de la institución del hospital Doctor Eloisa Díaz, estoy a cargo de transformación digital dentro del hospital. Y en el hospital hemos intentado, intentado porque siempre hay alto y bajo en el camino, y es parte de este proceso. Y el resultado mismo de hoy, que estemos hablando de interoperabilidad, tiene mucho que ver con todos los intentos que se han dado en el camino, y ahí obviamente destacar el rol y el trabajo que ha dado César en este tiempo, donde obviamente este logro de hoy, desde que los equipos estemos hablando de interoperabilidad, que en salud estemos impulsando estándares de interoperabilidad, es un camino que no ha sido obviamente tan lineal como cualquier proyecto o desafío que uno se pone. Y en ese sentido es que hemos intentado impulsar también el uso de estándares, hemos avanzado también en guías de implementación a nivel del hospital, porque creemos que es el camino, es el camino en el sentido de que los prestadores institucionales, el Estado, la industria, como vamos impulsando el uso de estándares, porque eso es lo que va generando más equidad también en salud. O sea, el beneficio del uso de estándares de interoperabilidad, no es solo un beneficio desde cómo informáticamente sabemos realizar o no, o conectar algo, sino que tiene un beneficio, un propósito al paciente, que es un foco más desde lo que tratamos de impulsar desde la visión de transformación digital. ¿Qué beneficio tiene esto en un paciente? Nosotros creemos que el uso de estándares de interoperabilidad es la clave en el sentido de entregar más equidad, más eficiencia en los prestadores de salud, cómo el paciente en un futuro puede tener acceso a su información, entendiendo que la información es del paciente, y el buen uso de estándares de interoperabilidad propicia eso. Lo que ustedes están tratando de impulsar hoy acá es el primer inicio de muchas cosas que deberían venirse. O sea, no podemos decantar a que usemos estándares de interoperabilidad. Tenemos que no depender de jornadas, sí, sino más bien cómo todos los actores que están aquí presentes son de alguna forma embajadores en sus lugares distintos para propiciar el uso de estándares de interoperabilidad. Es el desafío, yo creo que también tienen que salir acá. No tan solo el logro de generar un muy buen resultado desde la Conectatón, sino también cómo hacen que esto vaya siendo sostenible en el tiempo. Donde no sea solo el que algunos estén hablando de interoperabilidad y seamos muchos los que empecemos a hablar de interoperabilidad. Eso es parte de lo que tenemos que ir logrando y ahí todos somos actores relevantes. ¿Por qué? Porque a nosotros como prestadores institucionales después nos va a obligar de alguna forma, es autoponerse la soga al cuello, por decirlo, pero nos van a exigir después usar estándares de interoperabilidad. Y aquí es, de alguna forma u otra, cómo nosotros o nos sumamos antes o nos sumamos después y tarde. Porque sí o sí tenemos que lograr y buscar que usemos estándares de interoperabilidad. Así que, en el ámbito del directorio de HL7 y de la silla de prestadores, queremos este año lanzar alguna jornada donde veamos brechas y cómo podemos impulsar el uso de estándares de interoperabilidad en prestadores de salud. Ahí tenemos múltiples desafíos, desde recursos humanos capacitados, desde personas, desde la contingencia al día a día, cómo cambiamos las personas que están ahí, que salgan de la contingencia y puedan ver proyectos nuevos también. Tenemos enormes desafíos, desde también guías técnicas, recomendaciones, instructivos del Estado. Y eso tenemos que transparentarlo y generar algún tipo de documento que sea útil para distintas instituciones para poder acelerar el uso de estándares de interoperabilidad. Así que, este año, buscamos también dar un propósito a lo que hacemos en el directorio cada uno de los representantes. Buscamos impulsar el uso de estándares de interoperabilidad en prestadores de salud. Y la verdad es que es un desafío bonito que se nos viene porque ya estamos, de alguna forma, y el rol aquí del Ministerio ha sido clave, ya estamos definiendo que este es el camino que vamos a tener que tomar. Así que, ustedes, por lo menos, son los que lo están iniciando y tenemos que impulsarlos en ese sentido. Y ahí la industria también es clave cómo se alinea junto con nosotros en este camino. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Leo. Bueno, mi nombre es Andrés Segovia. Yo llevo tres años en el directorio. Este es mi segundo periodo. He trabajado desde la industria durante todo este tiempo. Yo soy director de servicios de InterSystem. Tengo a mi cargo todos los proyectos que se están ejecutando en Latinoamérica, desde el Hospital Pencolirquén, en Talcahuano, hasta San Carlos Apoquindo, en Cristus, o Mederi, en Colombia. Nosotros tenemos hoy día cerca de 25 proyectos en Latinoamérica, de los cuales hace cuatro años no existían proyectos de interoperabilidad. Hoy día tenemos 15 proyectos de interoperabilidad. y a mí me gustaría como poder transmitir desde el punto de vista más humano lo que significa. Yo sé que todos tenemos habilidades técnicas acá, yo sé que todos queremos aprender más, y nos gustaría desde la tecnología poder aportar. La abuela de mi señora, hace unos 10 años, la atropellaron. Tenía 82 años. Y la llevaron a un hospital, no tenían acceso a su ficha clínica, y le inyectaron medicamentos que eran contraindicados para las patologías de base que tenía. Como se agravó, tuvieron que sacarla del hospital y trasladarla a otro hospital, a un hospital de mayor complejidad. Todo esto en Santiago, porque uno podría decir en región, no, todo esto en Santiago. Y en ese hospital, donde le llevaron de alta complejidad, producto de que se había agravado de los medicamentos que le habían inyectado, que no habían tenido acceso a su ficha clínica, se terminó agravando, infectando, no, perdón, la tuvieron que ingresar al pabellón y falleció de una enfermedad intrahospitalaria dentro del pabellón. Lo que le quiero transmitir es que la interoperabilidad salva vida al final del día. No es solo tecnología, no es solo que podamos decir, no sé, hoy día en Red Salud nosotros tuvimos que integrar nueve registros clínicos para hacer la primera base para luego migrar a Tracker como registro clínico. No es solo eso, no es solo conectarse, no es solo probar, es entender que el viaje del paciente, entender que los servicios de salud, entender que la continuidad de la atención son fundamentales para personas que no están necesariamente en esta sala, para la población, para la gente que asista a los hospitales, para aquellos que tienen necesidades y necesitan una atención que no solo sea de calidad, sea digna, sino que además les permita no salir muertos desde los hospitales. Por lo tanto, yo los invito a entender la interoperabilidad como un propósito, como una manera de entender que no solo basta que invertamos en registro clínico, que no solo invertamos en soluciones departamentales como el LIS, el RIS, sino que si todo esto no está conectado al final del día, esto va a afectar la vida de las personas. Así que, esa es la invitación, evidentemente, esto no termina acá, esto parte acá, y la idea es que ustedes puedan seguir sumándose a esta comunidad, agradecerle a César por haber empujado esto durante tanto tiempo, pero va a llegar el momento donde no vamos a estar ninguno de nosotros. De hecho, yo creo que se requiere rotación, se requiere que más gente se sume, se requiere que tengamos mayor participación, no solo en este tipo de eventos, sino que a lo largo de todo el año. Así que, muchas gracias, muchas gracias por estar, muchas gracias por mantener el compromiso este tercer día, y vamos a revisar algunas de las estadísticas que se han dado durante estos días. Bueno, primero que nada, han participado 60 equipos, han estado trabajando con 3 servidores, hemos tenido 160 participantes, 19 monitores, 15 ayudantes, y 2 partners tecnológicos, aprovecho de darle la gracia a Indra también, que junto con nosotros ha puesto a disposición los servidores para Indra MinSight en la práctica, para poder trabajar durante estos días. Respecto del MPI, hoy día hemos tenido 5 equipos trabajando, de los cuales 6, dentro de los puntajes que hemos tenido, las cantidades de equipo, abajo, en la parte que ustedes ven acá, en el eje X, eje Y, cantidad de equipo, en la primera pregunta, 6 equipos han tenido 20 puntos, que era el tope, en general en el MPI han avanzado bastante bien, después en la pregunta 2 también lo mismo, en la pregunta 4 es donde hemos tenido entre la 4 y la 5 es donde hemos tenido la baja en particular, pero hay un buen grado de avance. Después tenemos tiempo de espera, y ahí viene el desafío de hoy, así que ya el último día, sabemos que están cansados, que vienen con una carga importante, pero a dar ya el último esfuerzo, donde tenemos que en la pregunta 1, ahí está un poquito desplazado por si acaso, son 7 preguntas, en la pregunta 1, 15 equipos tienen los 15 puntos que era el tope, en la pregunta 2, alrededor de 12 equipos si mal no recuerdo, y en la pregunta ya 3 en adelante, es donde tenemos 0 puntos probablemente donde no ha alcanzado todavía llegar, así que es el desafío, a dar el último esfuerzo en este, se viene intenso, pero si logran sacarlo obviamente van a tener ahí, pueden tener el logro de ganar esta conectatón. en la receta todavía no hay datos concluyentes aún, y después ya cerrando este inicio para que se pongan malos a la obra, lo importante aquí, como les comentaba, no es que logremos el mayor puntaje de la conectatón, sino que el desafío es el aprendizaje, entender cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, entender que ustedes son los primeros que están participando de esto fuerte en regulaciones y normativas que se van a venir, así que ustedes van a ser los primeros que van a poder conocer e implementar en un futuro, así que el desafío también aquí es lograr aclarar las dudas, lograr aprender y entender que lo que vamos a lograr y tal como lo decía André, tiene un propósito mucho mayor y váyanse con eso, lo único, es súper importante, pero si no le hemos sentido un objetivo a lo que estamos haciendo, se puede perder en el camino, así que a motivarse, a motivarse el último día, pueden lograr el objetivo ya completo, agradecer también a los monitores, agradecer también a Duoc que ha apoyado en este proceso, así que adelante, mano a la obra y con todo para que esto pueda resultar, así que muchas gracias a todos los equipos que están aquí también presento hoy día. Gracias Andrés y Leonardo por presentar nuestros datos, los avances y también por motivar a los equipos, así que bien, vamos a continuar ahora con una de nuestras charlas, a continuación presentamos a Juan José Ortega, médico informático médico, ¿qué? ¿no? 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 ¿no era al revés? ¿no? Todo lo mismo, ¿quién primero? Al gusto de quien quiera, eso, esa es la actitud, entonces ahora sí, presentamos a Juan José Ortega, médico e informático médico con más de 10 años de experiencia de la transformación digital, innovación e interoperabilidad en el ámbito de la salud. Actualmente es director médico del Centro Médico Fundación Banco Estado y asesor experto en la unidad de interoperabilidad del Ministerio de Salud como especialista de servicios terminológicos. Le damos un aplauso a Juan José Ortega que nos presentará la experiencia en la implementación y un servidor terminológico. Bueno, muchas gracias por esa presentación. La palabra experto nunca me ha gustado mucho porque experto de mucho, experto de nada y al final, como todos ustedes, yo también estoy en continuo aprendizaje, así que creo que no sé si es la mejor forma para poder describirme, pero lo agradezco. Bueno, yo voy a hablar un poco de la experiencia, la implementación y el uso de un servidor terminológico en el Ministerio de Salud. Actualmente, por diferentes razones, nosotros hemos estado probando una serie de herramientas de tipo open source, algunas que son ampliamente recomendadas por la comunidad. y les voy a hablar un poco de eso. Algo un poco introductorio para los que no hayan visto este tema antes. Bueno, la terminología es básicamente un lenguaje o un conjunto de lenguajes que permiten que personas y sistemas puedan conversar. Acá, de manera ejemplificador, por supuesto, no son todas, podríamos dividirlas en aquellas que son internacionales, nacionales y locales. Por ejemplo, internacionales tenemos al CIE-10, SNOMED, CT, LOINC, y también varios de los varios sets de HL7 que tenemos disponible y que pueden, a veces pueden corresponder a subconjuntos de SNOMED o LOINC, pero también pueden ser propios de HL7. Y nacionales, bueno, los códigos DEIS que evidentemente se han visto enfrentados todos ustedes en en las operaciones que están llevando a cabo actualmente. Pero también no hay que desconocer que muchos sistemas de información dentro de los hospitales, por ejemplo, y de los centros de salud pueden tener conjunto de datos propios que, si bien lo ideal es que cada vez avancemos a utilizar los estándares internacionales y lo justo y necesario, muchas veces por necesidades propias de los servicios o por un tema de traza hacia el pasado, digamos, es importante poder mantenerlo y gestionarlo. Bueno, esta es una imagen que se ha visto en otras presentaciones que corresponde a un estándar de referencia del OpenHIE y como pueden ver ahí, en los servicios de registro, los servicios de terminología son muy importantes. Lo que buscan los servicios terminológicos es generar una fuente centralizada que permita entregar, digamos, términos, terminologías, ontologías y diccionarios que además puedan ser compartidos idealmente de una manera estándar también, y en el caso del Minsal nosotros hemos decidido que esa forma de compartir sea mediante recursos FIER. Ahora, ¿para qué sirve usar terminología? Bueno, a grandes rasgos permite que exista precisión y consistencia en los datos, justamente porque evita confusiones, sobre todo en medicina, contamos con una serie de conceptos que entre nosotros lo entendemos, pero a veces pueden ser ambivos y pueden ser ambivos justamente porque el contexto en el que se usan puede hacer que ese término signifique algo relativamente distinto. Y una confusión en medicina básicamente significa la vida de un paciente como la historia que contaron anteriormente. Facilita también la interoperabilidad justamente porque dado que estamos entregando datos más precisos y además con el uso de, digamos, estándares sintácticos, permite poder transmitir mensajes pero que tengan coherencia tanto en el contexto como en el significado. Y además, sobre todo para los tomadores de decisión e incluso para cosas relacionadas con la investigación científica, facilita que estos datos puedan ser posteriormente analizados. Ahora, esas son las terminologías, pero la gracia del servidor terminológico como respuesta tecnológica a esto es que permite ese acceso rápido a las terminologías y que puedan ser utilizados fácilmente. permite, por lo tanto, mejorar la interoperabilidad de los sistemas y, como dije anteriormente, si se eligen métodos de transmisión o de mensajería que sean estándares, permite también que esto pueda ser compartida de una forma estructurada y que sea más fácilmente comprensible por todos y más importante aún, lo hace más transparente para el usuario porque eventualmente alguien podría decidir cambiar un servidor terminológico pero mientras esté utilizando los mismos recursos, todos somos felices, no hay que volver a hacer todo de nuevo. Este es un modelo de madurez de los servicios terminológicos de OpenH&E, hay otros, pero este es interesante porque son como diferentes etapas en países, ya con respecto al uso de terminologías en general. Como pueden ver en el segundo y tercero, el énfasis es en la selección y definición de norma de datos, establecimiento de gobernanza e implementación de sistemas fundamentales. En cambio, en los dos últimos, el énfasis ya es el uso de terminologías para respaldar el intercambio de datos. Según personeros del DEIS que presentaron acá los días anteriores, Chile estaría entre el emergente y la referencia electrónica compartida, pero después del uso más masivo de los servidores terminológicos, probablemente ya nos acerquemos bastante más a la parte final del, de este diagrama. Ahora, dado que nosotros vamos a utilizar FHIR para poder utilizar los servicios terminológicos, hay un montón de recursos y operaciones que se pueden utilizar, pero yo quise tratar de mostrar a grandes rasgos aquellas que fueran las más, que las que probablemente más van a usar. La primera, que es consultar por code system, yo no pretendo que aprendan con una lámina, pero es como para dar un ejemplo, permite, por ejemplo, que yo le pregunte al sistema todos los code system que tiene disponible y en este caso estoy dándole un límite de muestra a medidas. En el segundo, lo que le estoy diciendo es, preguntándole si particularmente, si dispone del code system con esa URL canónica, que es la forma que uno puede consultar por conjuntos de datos en la práctica, y que en este caso correspondería al CIE10. También puedo preguntar por un código, particularmente dentro de un code system, y que me devuelva a cuál corresponde. En este caso estoy utilizando el recurso code system, la operación lookup, por eso la dejé marcadita, y estoy preguntando si tiene el código E11.9 de CIE10. También permite validar los datos, lo cual es muy importante, sobre todo en las etapas, por ejemplo, de análisis o de transmisión. También podemos preguntar por un subconjunto de valores, un value set. Por ejemplo, esta es una operación ya bastante más, digamos, avanzada, donde mediante el recurso value set estoy haciendo una operación que se llama expand, y lo que le estoy diciendo es muéstrame todos los conceptos que tengas dentro de este value set que corresponde a SNOMED, pero estoy haciendo una operación donde básicamente estoy achicando el subconjunto a un nodo específico, a una parte de la terminología, que en este caso corresponde a los hallazgos, y estoy filtrando por un nombre, que en este caso es diabetes mellitus 2. Por lo tanto me va a devolver todos aquellos conceptos que correspondan a diabetes mellitus 2, que pueden ser varios. Y luego de eso, obviamente, en el sistema poder seleccionarlo. Y por último, otra operación importante es la operación translate del recurso concept map, que permite transformar un conjunto, o sea, un código a otro code system. En este caso estoy diciéndome, transformame este mismo concepto que obtuve en CIE-10. ¿Cuál es la idea de esto? Es entregar, obviamente, a los clínicos, si le muestran esto, la mayor parte morirá en el intento, pero la idea es generar algunas interfaces que permitan consultar adecuadamente, de una manera mucho más, digamos, fácil para los clínicos y que le puedan ir proponiendo términos. Entonces, por ejemplo, este es un registro clínico que tiene integrado un servidor terminológico por detrás, utilizando estos mismos recursos. Y este es una interfaz que utiliza, que le está consultando por fármacos relacionados a la terminología farmacéutica chilena. Estos son dos ejemplos, pero podrían ser mucho más, podrían ser órdenes de exámenes, procedimientos, etcétera. Bueno, volviendo a los servidores terminológicos, nosotros estamos utilizando actualmente, probando y implementando y también desarrollando un poco algunas cosas, dos servidores terminológicos particularmente. Uno es Snowstorm, que corresponde a un proyecto que tiene el mismo SNOMED, y como tal, de hecho, es un servidor especializado en consultar SNOMED. Ahora, las últimas versiones destacan porque permite incorporarle otros estándares como LOINC, y también algunas cosas, como algunos code systems locales, pero de manera muy limitada aún. El browser de SNOMED, que me imagino que muchos podrán haber consultado alguna vez, de hecho, está consultándole al servidor SNOMSTORM constantemente. Y como tal, también dispone de APIs Fire y APIs propias de SNOMED para poder hacer las consultas de los conceptos y las operaciones que les mostré anteriormente. Otro servidor que a mí particularmente me gusta bastante, también es libre, se llama Open Concept Lab, que es un servidor que nació bajo el alelo de la comunidad OpenMRS, que es un sistema de registro clínico. De hecho, la imagen que les mostré al principio de la ficha clínica es de esa comunidad. Y tiene la gracia que es un servidor que es libre, que es atendido por toda la comunidad, que se proponen muchas mejoras, todos pueden proponer mejoras, y que tiene la gracia que, además de funcionar con Fire, permite dentro del mismo servidor manejar las terminologías. Es decir, uno puede crear tesauros, mapearlos y publicarlos también. Esa es una ventaja bastante importante e interesante, que yo diría que es novedosa frente a Snowstorm, a pesar de que Snowmet tiene sus propios sistemas de autoría, pero esto ya viene listo, y además permite enlazarse a las otras terminologías estándar, por ejemplo, por lo tanto, para manejar terminologías sobre todo locales, como pero locales a nivel país, por ejemplo, las del DAIS, podría ser extremadamente interesante. Por ejemplo, acá tenemos en nuestro servidorcito, algunos code systems con los conceptos, e hicimos la prueba de cargar la terminología farmacéutica chilena, que está en un servidor propio del Minsal, que se llama Semánticos, y lo trasladamos acá para ver cómo funciona, y funciona bastante bien. Como pueden ver ahí, dice el producto comercial, qué es un producto comercial, y además, a qué corresponde como medicamento clínico, que lo que la gente le dice habitualmente es genérico. Bueno, voy a pasar un poco a hablar del tema de la escalabilidad del sistema, particularmente Snowstorm propone estas tres formas de poder armar el servidor terminológico en un ambiente productivo. Nosotros fuimos probando varios de esto conceptualmente, y al final lo que terminamos creando es esto, un poco distinto, pero es lo que mejor nos dio resultado utilizando nodos específicos para poder trabajar diferentes partes en Elasticsearch. Básicamente, Snowstorm está por delante, permite poner un balanceador para las peticiones en FHIR, y un segundo balanceador para que a estos nodos coordinadores, que son los que finalmente le preguntan a los nodos de datos, poder ver el que esté más libre, y el, por ejemplo, a cada una de estas instancias de Snowstorm puede preguntarle alguno de los nodos. Esta es solamente una imagen representativa, no corresponde exactamente a la cantidad de nodos que nosotros tenemos, pero la gracia de este modelo es que hace muy fácil el poder escalar, por lo tanto, nosotros podríamos ir poniendo este clúster nuevos nodos de Elasticsearch y nuevos nodos, por ejemplo, de datos que permitan hacer que el performance vaya aumentando según necesidad. Además, permite la redundancia, porque como tiene charts y réplicas, los datos que van indexados se guardan acá, pero la réplica puede corresponder al otro nodo, por lo tanto, si un nodo muere, igual la información se mantiene y el servidor se mantiene activo. Y para OpenConceptLab, básicamente la misma idea. También funciona bajo Elasticsearch, por lo tanto, lo mismo. Aquí hay una novedad que puede ser interesante para muchos de ustedes, pero nosotros hemos pensado fuertemente en una estrategia distribuida también para los servidores terminológicos, por lo tanto, hemos pensado en, nativamente, estos proyectos se distribuyen como contenedores, pero nosotros hemos pensado generar, y lo hemos probado, ya lo hemos hecho, de hecho, generar contenedores, pero con las terminologías que vayamos a usar precargadas, de modo de que básicamente disponemos y distribuimos inmediatamente servidores terminológicos listos, que ustedes pueden desplegar localmente para pruebas o para sus operaciones locales, y permitiría que tuvieran un servidor ahí mismo, frente a contingencias, o porque están en un lugar con una conectividad limitada, o etcétera. Eso. Voy a explicar, para no pasarme los tiempos, algunos ejemplos más prácticos. Este es una ventanita de Postman, y esas mismas operaciones que yo les mostré al principio, las dejé como pregunta y respuesta. Entonces podemos ver que aquí estamos haciendo un flujo simple al value set con la operación expand, le estoy preguntando a esa url económica con una operación que se llama SL, que es para definir el nodo al cual yo le voy a preguntar, para que la pregunta no sea tan amplia, y le estoy preguntando por diabetes mellitus 2, y como pueden ver me contestan a varias diabetes mellitus tipo 2. La lista es bastante más larga, pero es lo que me alcanzó en la pantallita. Y uno con esto podría, por ejemplo, obtener el código del concepto. Luego, teniendo el código concepto, lo inyecto, y le puedo decir, ahora transformame este código en el sistema SNOMED, a otra terminología objetivo, que es la de CIE10, y dame el código al cual corresponde, que en este caso corresponde al E11.9. Después, podemos preguntarle al servidor mediante lookup, dime cómo se llama el código E11.9 y corresponde a diabetes mellitus 2, no insulino dependiente, sin mención de complicación en CIE10. Después, podemos incluso hacer cosas interesantes, por ejemplo, armamos un mapeo de CIE10 a GES, y ahora le dije, mira, ahora que yo ya te estoy entregando el código E11.9 en CIE10, dámelo a GES. Y me dice, sí, este concepto es GES y corresponde al GES7, que efectivamente, con lookup, el string sería diabetes mellitus tipo 2 como problema de salud. Eso. Por lo tanto, se pueden hacer muchas más cosas que esto, hay un montón de otras operaciones, pero yo quise dar un ejemplo más o menos rápido de las potencialidades y los cruces de información entre diferentes terminologías. Creo que me quedan tres minutos y terminamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Queda alguna duda? Micrófono abierto, nos quedan todavía tres minutos. Por supuesto. ¿Puedes responder desde que está ahí en el podio? Muchísimas gracias. Me llamo Cristian. La consulta es la siguiente, es con relación con la utilización, ya sea CIE10, SNOM, etcétera, que he tenido la experiencia con algunos médicos a los que nosotros atendemos, que de repente esa institución lo obliga al CIE10, pero no sé, tiene una afección abdominal y que estaría en proceso de estudio, pero en el CIE10 tiene cosas muy puntuales. En cambio, el SNOM, encontraba yo y le explicaba que por lo menos tú puedes decir ya, zona abdominal y podría ser zona de estudio para que un médico general pueda continuar y lo pueda derivar, cosa que ayudaría a la parte del tiempo espera. Y de eso podría de repente, si es el cirujano, ve y sí. Es posible que sea un problema de la apendicitis. ¿Cuál crees o cuál es la sugerencia de cuál utilizar como para que los que desarrollamos los sistemas, el médico vaya y coloque realmente para que después en el futuro se haga un estudio de cuántas personas sí tienen esa patología comparado con el CIE10, que es muy global. Antes de contestar la pregunta, ¿hay alguien del DEIS aquí? No, entonces puedo contestar libremente. Lo correcto, en nuestra opinión, es de hecho, consultar como terminología interfaz podría ser un tesauro, que sería una terminología que uno arma, pero que debiera armarlo en base a un estándar internacional. Y hoy en día, con las potencialidades de los servidores terminológicos como el Snowstorm, se podría muchas veces contestar directamente dentro de SNOMED. Hay bandos con respecto a cuál es la mejor o peor manera, pero yo creo que el tiempo lo dirá, pero están disponibles esas dos opciones. Pero, de todas maneras, la forma de entregar, lo que se le debería entregar al clínico en forma más directa, de hecho, es aquel terminología que sea más granular y que sea más precisa. CIE10 es un catálogo que tiene como finalidad generar grupos agregados para poder hacer estadísticas. Y además, su uso exige cierto nivel de capacitación que no tienen los clínicos. Por lo tanto, si uno dispone CIE10 como terminología de interfaz, lo más probable es que pasen fenómenos como el síndrome del primero de la lista, lo cual entrega poca precisión a los datos y no es confiable para poder transmitir información. Yo recomendaría entonces que no usaran CIE10 y utilizaran otras cosas. Ahora, ojo, hay algunos casos de uso, igual sigue siendo válido lo que acabo de decir, pero como todo humano, la verdad es que nos terminamos acostumbrando a ciertas prácticas, aunque sean malas. Entonces, muchas veces, en algunos sistemas, sobre todo los especialistas, utilizan un set muy acotados de datos y ya están acostumbrados a marcar el diagnóstico porque es lo que están viendo en forma habitual. Yo en esos casos igual propondría que lo hicieran con el SNOMED, pero tal vez generando justamente la lista que ellos necesitan para que la migración sea más fácil. Claro, y podrías ir tomando precisión en función de la precisión que necesites. Además, hay otras operaciones que yo creo que exceden lo que se puede explicar ahora, pero que permite además agregar nuevos atributos al término de haciendo que sea aún más preciso. Modificadores, lateralidad y un montón otras cosas. En el caso de Ponte, estaba en Antofagasta, justamente le llegó la secretaria de uno de los médicos que atendían, fue a Perú, volvió y venía con fiebre amarilla. Entonces, fue a atenderse a todo lo y nadie entendía por qué no era la típica patología que cualquier médico acá en Chile entendía por los síntomas que tenía. Pasó a lo que correspondía al de patología, después todo un estudio, pero a eso es a lo que voy. O sea, de repente ese mismo médico o esa misma institución encontró, lo colocó y cosa que futuro médico puede hacer un seguimiento y sí, coincide con... Y pueda entender. Exacto. Con precisión. Porque no son como nosotros los informáticos. O no se dan tiempo para eso. También. O errores, que si yo no sé, un dolor y a una hernia. Pero la primera que encontró, de guagua y la persona tiene 50 años. Pero es para atender al próximo paciente. No tienen tiempo para... Claro. Sí. Por eso lo ideal es armar esas cosas de esa manera. Gracias. Bueno, primero, felicitarte excelente el trabajo. La verdad que sé lo que significa hacer eso, así que... Intenté hacer un tema que cada parte era muy amplia. Intenté hacer lo más breve posible. Nosotros no tenemos casi ninguna experiencia con Open Concept Lab. Y entendí que te parecía interesante, que te gustaba, y que lo comparaste contra Snowstorm, sobre todo con las herramientas de authoring, que las de Snowstorm son bastante difíciles de usar. Y de implementar. Y de implementar, correcto. Y mi pregunta concreta es, la idea es mudarse a Open Concept Lab, utilizarlo como herramienta de authoring, mezclarlo con Snowstorm, no sé, ¿cómo sería la estrategia, digamos, de esa herramienta? La verdad es que en este momento todas las respuestas que diste, alternativas, son correctas. Estamos en viendo cuál es su lugar, pero me parece que podría tener, sobre todo mientras no tengamos herramientas de authoring propiamente tal de Snowmet o estas comerciales que existen, como una buena posibilidad, sobre todo para las terminologías locales. Porque finalmente, si bien Snowstorm permite cargar como estos custom, por Fire, ok, cargarlos, pero ¿dónde los creaste? Y además, todavía no permite el mapeo de las terminologías custom, por lo menos hasta la versión 9.2, que es la última disponible. Me imagino que en algún momento va a estar, pero, sí, pero la X tiene todavía algunos, bueno, pero se supone que de la X pasa acá, así que, pero igual hay que armarlo. Entonces, el authoring en el otro lado es muy simple y tiene una ventaja adicional que aprovecho de contestar, que el OCL tiene como planes y en su desarrollo tiene unos conectores que permiten conectar otros servidores Fire. Por lo tanto, uno podría consultar, por ejemplo, estar armando algo pero basado en SNOMED y podría preguntarle al Snowstorm para traerlo acá y poder armar. Entonces, el authoring se vuelve muy fácil. O sea, fácil. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Muchas gracias. Un aplauso para Juan José. Muchas, muchas gracias. Bien. Vamos a seguir entonces. Ahora tenemos una pequeña intervención a cargo de... Ya, presentamos entonces a María José Gamboa, de formación médico, y a Fernanda Canales, ingeniera civil biomédica, quienes harán una intervención. Así que las invitamos acá adelante con un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Un micrófono. Un micrófono. En el micrófono. En el micrófono. ¿Hola? Hola. Gracias. De nada. Sí. Vamos a proyectar la computadora. Hola. ¿Quién es? Gracias. ¿Van a la parte de la posición? ¿No? Sí, no. ¿Tanto? ¿Con un mismo está bien? ¿Y el otro? ¿Con uno está bien? ¿Cómo no estamos? Hola, buen día a todos. Ah, aquí. Buen día a todos. Buen día a todos. Vamos a presentarles una extensión de JSON para poder trabajar con Fire más fácilmente. No sé si ustedes ocupan Visual Studio Code para programar, pero es una extensión de Visual Studio. Que se llama JSON Schema para poder trabajar los archivos JSON Fire y tabulándolos de manera más fácil. Les voy a mostrar cómo se realiza esto. Primeramente nosotros creamos un archivo aquí en Visual Studio Code, un archivo, cualquier archivo. Y al momento de guardarlo, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo con un paciente. Tú tienes que guardar el archivo .fire, creo que tengo uno de paciente. O hagamos en este caso, ya, paciente. .fire.jason. Y este archivo tengo que guardarlo como JSON. Cualquier consulta posterior nos pueden preguntar, por si acaso. Espera, .fire.jason. Se guarda este archivo. Y luego, aquí, yo tengo que irme a File también. Tengo que abrir los Preferences o Settings, depende de con qué computador estén utilizando. Pero se van a Settings. Y aquí, tienen que ir a la parte JSON. Donde dice JSON, lo apretan. Y hay una extensión que se llama JSON Schemas. Aquí, tienen que apretar el Edit in Settings JSON y se les abre la configuración. Es aquí donde ustedes tienen que ingresar este código. Todo esto. Si ustedes no lo tienen configurado, va a estar así. Entonces, en esa parte, tienen que ingresar este código. Luego lo guardan. Y después les permite trabajar dentro de su archivo. Sí. Después, lo que nos va a ayudar es que no vamos a tener que... Vamos a poder tener un auto completado, digamos, una gran ayuda para poder continuar con nuestro estándar File. Sí. Te brinda ya el esquema para poder trabajar en File con los archivos JSON. Entonces, por ejemplo, acá, yo pongo que el recurso es el paciente. A una coma y seguidamente, al tiro, me dan también los elementos que están dentro del recurso paciente para poder trabajar con ellos. Entonces, te ayuda para poder trabajar con los JSON utilizando File. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Vamos a compartir el extracto de código. O no sé si alguien les quiere sacar una foto. ¿Sí? Ah, lo voy a subir al Zulip. Ya. Voy a subirlo en el Zulip, el código, para que sea más fácil para todos trabajar. Sobre todo con receta. ¿Sí? Eso. Gracias. Gracias. Gracias, María José Fernanda. Excelente aporte. Gracias. Gracias, chicas. ¿Hay una más? No hay problema. Bien. Tenemos avisos de utilidad pública. ¿Dónde está? Se rifa. Al mejor pastor, cargador. 602 HP. Aquí está. Puede pasar por la módica suma de... Y una botella que todavía tiene agua. Necesitamos evidencia. Está bien. Ya. Súper. Entonces, llegó el momento, llegó el momento de que sigamos trabajando, pero sin antes de que el equipo de receta electrónica, ¿cierto? Se va a quedar con el Nico acá en el auditorio porque van a entregar una información. El resto de los equipos puede ir a la sala. Pero, 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 tengo la foto oficial. Dado que en la tarde van a estar full, la foto oficial del evento la vamos a sacar ahora, ¿ya? Y luego de eso, cada uno a su sala y los que se quedan con Nico lo hacen acá en el auditorio. Así que, los invitamos a todos acá al escenario, que nos podamos colocar mirando hacia adelante porque nos van a sacar a todos la foto oficial. Equipos, implementadores, monitores, alumnos, ayudantes, docentes. Y a la tarde los esperamos a las 5 acá en el auditorio para el cierre de este evento. Vamos. A los chicos que están en el track de receta de ahí se quedan para que revisemos, ¿bien? Primero la foto, primero la foto, por favor, no se nos arranquen. Pueden sentarse en primera fila, modo equipo de fútbol. La posición que les sea más cómoda, todos apretaditos, por favor. Los más chicos adelante. Que se vean, para que se vean. ¿Dónde está la Carla? ¿Dónde está Carla Carrasco? Si alguien la ve ahí afuera, eso. Los alumnos ayudantes también que andan por ahí. Todos muy apretaditos. La última fila, más adelante, más adelante, más adelante, los que están apegados al data, al monitoreo. La segunda fila, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Gracias. Las patas cortas adelante, oye, ¿para qué se apaga esto? Gracias. 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 Gracias.